Música 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 Estamos dando un recorrido a todo el bazar Música 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 Vamos a ver que más encontramos Que más querés que encontremos aquí, ahí van De incógnito Pues sí, pues eso fue el Bazar Otaku Aquí estamos en 2018 Y pues veremos a ver que encontramos De cacería, unos videojuegos Unas figuras claves Vamos a ver También hay artesanías De la noche De África De África De África Vamos a salir directo Ustedes lo vieron es un brother que viene desde África Aquí en Cuaditos Una ciudad cosmopolita Aquí tenemos varios juegos Vienen todos divirtiéndose en este altar Ahí está todo Ahí está todo Vamos a ver a este gran Pikachu ¡Ah! ¡Freezer! ¡Freezer! ¡Saludos Freezer! Aquí tenemos algo de lo mucho que hay aquí Vean esa belleza Como lo vengo platicando aquí es Este bazar cada cuando lo hacen Cada tres meses La gente lo están haciendo más seguido Pero en el bazar Pues hay normalmente Hay de todo, ¿no? Ahí va a Ibar No quiere hablar mucho En serio No quiere hablar Pero ahí estamos Saludos Vamos a entrevistar a esa chica O sea, vamos a entrevistarla Hola, buenas tardes Vean que está apareciendo aquí el bazar Otaku ¿Está bien? Sí, les gusta, divertido Saludos, un saludo Pues estamos aquí, como lo vieron Nos asustaron las chicas Y dijeron que hoy día se fue el KTO No, pero no No, es por culpa de Iván Es por culpa de Iván Es por culpa de él, no por mí Vean, aquí tenemos de todo un poco Vean las artesanías que tenemos aquí en el bazar Si alguien quiere algo así hecho con piel Ahí tenemos de todo un poco Veanlos aquí Tienen de todo un poco Vean los pubs Vean los pubs Tienen de todo un poco Vean los pubs Pues si, como ven hay demasiada Hay demasiada gente aquí en el bazar Y pues hay de todo un poco Vean los pubs Vienes La cara, la cara. Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en Mundo de Aguilar y tenemos a una de las ganadoras de aquí del Mazar Otaque. Hola, ¿qué sientes al haber ganado el tren del Mazar Otaque? No, 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 pero me siento en tres años bastante. ¿De quién tienes esta sala? De Taisha. ¿De qué anime? De Ange. Ya tiene mucho vida en la serie de videos. Como pueden ver, uno de los cosplays que hasta en los pupillentes trae, ahí se les alza por subir, está genial. Otra vez que pueden ver, que me muestre por favor, si es alguno de los premios. Es un pequeño vegeta y esto se llevó a cabo aquí en Ciudad Juárez, en el pasado fracos, aquí en Ciudad Juárez, gracias. Gracias, nos estamos viendo. ¿Viste que hablabas de los casos de pedofilia? Aquí en nuestra mano izquierda, este es uno de ellos. ¿Se ve? Los casos de pedofilia. Tenemos aquí de todo, aquí en... Bueno ahí. La chica, suena la chica. Sí, estamos llegando aquí a la tienda final. Las tiendas... Bueno, todos tenemos ahí. Sí, como ven esto, esto fue lo que es el Pazaro Taku. Aquí nos despedimos y aquí en el 2018, empezamos a Pazaro Taku. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!